Son los elementos del museo, que es un objetivo también del museo, hacer que las cosas sean vivas, que no sean sus elementos, que están ahí, sino que es lo que nos dicen y que podemos construir por parte de eso. Entonces, ahora la propuesta es capaz de hacer con otra modalidad que estuvo presente en la encuentra, que se llama el teatro espontáneo. El teatro espontáneo tiene una cosa muy particular, muy parecida con el teatro espontáneo, que es esto mismo, que todos somos actores. Entonces, todos tienen la idea de actuar en nuestra propia vida, hacernos protagonistas en nuestra propia vida, trabajándolo en esta especie de laboratorio. El teatro espontáneo tiene una particularidad, tiene una silla de puestas de alguna manera, porque hay un narrador, un director, un conductor, y después hay algunos que pueden ser actores, que pueden ser cualquiera. Entonces, ¿cómo pensar en cuatro o cinco que se van a sentar ahí? Gracias. 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 Gracias.